En este vídeo vamos a hablar de la traición de Gerard Piqué a Leo Messi que ha salido a la luz y que ha dejado a todo el mundo sorprendido. Veremos por otro lado la dura crítica de un ex azulgrana al rendimiento de Leo Messi actualmente en París y una anécdota de Dembélé, Mbappé y Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más relación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la sorprendente revelación de uno de los autores de la última entrevista a Leo Messi. Messi a pesar de su decepción prefiere morderse la lengua al hablar de Laporta y otras traiciones que se produjeron en el vestuario culé. Pero Luis Mascaró, director del diario Sport, ha soltado unas sorprendentes declaraciones en Radio Estadio Onda Cero. Messi está dolido con algunos de sus compañeros que cree que no le apoyaron lo suficiente. Sabe que Piqué le dijo a Laporta que si se tenía que ir Messi que no pasaba nada. Además el astro argentino considera que Laporta lo utilizó para ganar las elecciones y luego no quiso saber nada de él. No es la primera vez que surgen este tipo de rumores en torno al defensa blaurana. Pero esta frase parece ser la confirmación definitiva. Hace unas semanas ya salía a la luz el malestar con Piqué en un vestuario que se ha convertido en un auténtico polvorín. Le acusan de arrimarse siempre al poder, sobre todo con Laporta. De ser insolidario cuando se plantearon las bajadas de salarios y de ser el traidor que propició la salida de Messi. Fue una decisión dura de aceptar para muchos culés y Gerard Piqué podría haber condicionado la decisión como ahora parece demostrar la revelación del director del diario Sport. En una información que ya adelantó Sport a principios del mes de octubre se subrayaba que los lazos de Piqué con el presidente Laporta se habían estrechado desde que ganó las elecciones. Y añadía que en el vestuario, que se sabe todo y se sospecha aún más, han llegado ecos de su poder de influencia con el presidente, incluso en la salida de Leo Messi. Aunque el capitán Blaurana ha señalado en público a Bartomeu como el responsable de la marcha del argentino, las dudas están ahí. De hecho hay un detalle que salió a la luz tras el fichaje de Messi por el PSG. Varios medios de Barcelona aseguraban que la relación de Leo Messi y Antonella Rocuzzo con Gerard Piqué y Shakira se habían enfriado desde hacía tiempo y que tras la marcha del crack argentino a París habría habido una rotura definitiva por orden de Antonella. Aunque Messi y Piqué han compartido casi toda la vida futbolística, sus mujeres nunca han sido amigas íntimas. Al parecer la animadversión está motivada por el pasado amoroso del defensa. Antonella era íntima de la exnovia de Piqué, la catalana Nuria Tomás, y desde la llegada de Shakira la vida del defensa del Barça todo cambió. Pero la gota que colmó el vaso fue que Shakira no se dignó ni a despedir a Messi y a Antonella a través de las redes sociales. Y es que aquí podéis ver como en este tuit de Radio Estadio Noche se hacen eco de las palabras del director del diario Sport en las que dice Messi está dolido con algunos compañeros que cree que no le apoyaron lo suficiente. Messi sabe que Piqué le dijo al presidente que si se iba Messi no pasaba nada. Por tanto, brutales revelaciones sobre la relación entre Messi y Gerard Piqué. Vamos a hablar ahora chicos de una dura crítica de un ex azulgrana al rendimiento de Messi actualmente en el Paris Saint Germain. En una entrevista concedida a Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, Milonguita Heredia, ex del Barça, lamentó la situación deportiva de Leo Messi en el PSG. Lo dijo así, a Messi no lo veo feliz en el PSG. Messi en el PSG no es ni la sombra de lo que era en el Barcelona. El PSG hoy pagaría cualquier cosa por ver a Messi como funcionaba en el Barça, aseguró el compatriota de Leo, de quien dijo que debería haber meditado más su marcha del Camp Nou. Dijo lo siguiente yo de Messi, lo hubiera pensado un poquito antes de irme. En Barcelona con un tiro libre y con dos o tres jugadas, ya está. La idolatría seguía, en cambio en el PSG va a tener que demostrar y hasta ahora no lo está haciendo. Señora además sobre el Kun Agüero, que si sabía que Messi se iba, no hubiera venido. Heredia habló también del momento del Barça, noveno en la liga, apuntando que erró al fichar a Ronald Koeman el verano de 2020. Barcelona se equivocó cuando trajo a Koeman, para colmo lo primero que dijo es con Suárez no cuento. Y Suárez es uno de los goleadores. El milonguita sufre por el Barça desde Argentina y dijo ver al Barcelona así, me da una tristeza muy grande, pero muchísima tristeza. Se nota que Messi no está y va a costar encontrar otra pulguita. Discrepa de los que ven a Marcelo Gallardo como candidato al banquillo y dice no veo a Gallardo dirigiendo a Barcelona. Son fútbol distinto, no es lo mismo dirigir a un River con chicos nuevos que a un Barcelona con un montón de grandes estrellas. Ahí se les complica a los argentinos, no anduvo Menotti al 100% y lo tenía a Diego, no creo que ande Gallardo. Pero si ve más idóneo para el cargo a Xavi Hernández, Xavi es muy querido, le van a aguantar muchas cosas porque es un jugador que hizo todo lo que hizo en el club. La gente le va a bancar cualquier cosa a Xavi. Cuando se fue Xavi me di cuenta que el Barcelona se comenzaba a caer. Cuando se fue Xavi y después siniestra dije el próximo va a ser Leo Messi. Por tanto dura crítica de Heredia, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice el ex azulgrana? Vamos a hablar ahora de una anécdota con Kylian Mbappé, Dembélé y Messi de por medio. Leo Messi y Kylian Mbappé están mostrando un feeling creciente tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. El propio Messi explicó a Sport que su relación con el galo fue extraña al principio porque no se sabía si el ariete seguiría o no en el PSG. Ahora el periodista Simón Cooper, autor del libro The Barcelona Complex, desvela nuevos detalles sobre la admiración de Mbappé hacia el exjugador del FC Barcelona. En unas palabras que recoge RMC Sport en el marco de la producción audiovisual acerca de Leo Messi que se está llevando a cabo, Cooper explicó una anécdota entre Mbappé y Messi que tiene a Dembélé de por medio. Curiosidad ya contada, en su citado libro Mbappé se acercó a Dembélé presumiblemente en una concentración con la selección francesa y le preguntó ¿Messi mira mis partidos? A lo que Dembélé respondió y tanto que los mira, así lo relataba Cooper. Hay que recordar que el propio Messi decía esto a Sport sobre su relación con Mbappé. Con Kilian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba, él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo nos llevamos espectacular, así lo aseguró recientemente el argentino. Por tanto estas son las últimas noticias de Leo Messi, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!